Música Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mustaza Ni pa' qué decir que no, si siempre he sido un cabrón A ver, a ver, a ver, yo soy cabrón y de los buenos locos No traigo freno, si ando bien prendido como foco Ahora esto son las 2.23 de la mañana Y apenas vamos a empezar a trabajar ahora sí Así es, estilo santa carnal Antes de entrar a la cabina a cantar, el babo se pone a rezar un poco Hace abdominales, se pone sus lentes, gafas oscuras para ver sombras y figuras Y se mete a cantar Jala de caer, ahorita que ando inspirado Esa es la voz ya que va a quedar en el disco, güey Cantas como el pinche Big Metra, nomás que más lento Soy cabrón desde Morrillo, de coracelos digo Primero fueron las viejas, después cerveza y vino Y andando prendido, pues un toque de mota Y que empieza la aventura, y de trova y con la flota Huyendo de la chota, viviendo la vida loca Zumbando Cypress Hill en los kickers de la troca Ya son muchos años, desde aquellos días Ahora gritan mi nombre mientras cantaba irreal Mira quién diría hasta dónde llegaría Saludos de pasada para toda mi jauría Que si ando tan pa' arriba, solo es gracias a ustedes Tumbarme muchos quieren, pero ninguno puede Soy el perro loco que volvió para quedarse Espero y cuando muera, sigan escuchando el cártel Nomás para empedarse y seguirle con la fiesta Ya te la sabes, huerca, si te llamo contestas Dale pa' la yeca, ya sabes dónde me encuentra Te lo pido prestas, muñequita coqueta Que ya no es proxeneta, pero sigue de cabrón El patrón de la casa Babilón Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mostaza Ni pa' que... Si grabo de una toma, puto Si, si me gustan un cabrón ¿Aprobado? Aprobada la voz De babo vamos por la de Dario Fiesta sigue eternamente Hasta la madre es como a mí me gusta estar Carnal, así que sácate la lumbre y vamos a volar Que este perro loco agarra el botón reompezado Me encanta celebrar el día de mi, no cumpleaños Ya son varios años de visto y mujeres Disfrutando placeres Así de qué más quieren Así que como ves Ya tengo 23 Haciendo cuentas en años Ya llevo como 10 Así que puro pa' delante Y sin pens... Ah, me equivoqué, güey No es chévere Haciendo cuentas en años Ya llevo como 10 Así que puro pa' delante Y sin rajarse Así que como ves Ya tengo 23 Sí, ese me fue Se me fue al último Así que como ves Ya tengo 23 Haciendo cuentas en años Me equivoqué Cuentas, como cuentas Pues sí Aquí es donde se graban las voces De El Cártel de Santa Bueno, bueno En un estudio hecho ahí de tripla Y con unas donas aquí Unos focos y un calor infernal A ver, a ver, a ver Yo soy cabrón Y de los buenos loco No traigo frenos Y ando bien prendido como foco Seguro que te espantas Aquí la fiesta comienza Cuando te levantas Y nunca falta nada Siempre estamos listos Las 24 horas De lunes a domingo Pisto, mujeres Y lo que quieras ponerte El tiempo pasa volando Cuando uno se divierte Yo sí me he divertido Ando en el coto chido Desde que estábamos Río, ¿crees? Así que como ves Ya tengo 23 Haciendo cuentas en años Ya llevo como 10 Así que puro pa' delante Y sin rajarse Yo escribo esta rima Pa' todo el que vaya a enfrentarse 5.27 de la mañana Gracias muchachos Suerte con este cuarto volumen Hemos despedido en este momento La Casa Babilón He sido un cabrón Si me gustan las chamacas El alcohol y la mustaza Ni pa' qué Decir que no Si siempre he sido un cabrón